Música 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 Salud especial Cagamigo Música Música Chino 32 para Perú Bueno, veremos si de Cervi tocó bien las teclas Música Allí está Julio Encisa, va el Abrelatas, mete la pelota La Abrelata, la peina Anderson La mete Unda Anderson que es salvada del Brighton, marca Enciso Mete Gross, le van a robar la pelota a Joelinton Allí estaba Enciso, pasa Joelinton Qué jugada armó Pone el cuerpo Caicedo, falta de Joelinton En la primera parte, ahora no está tan lejos En la proximidad, va Julito Enciso Quiere gambetir Caicedo, Enciso Casi lo hace de cabeza la Abrelata Lo tuvo el paraguayo Que la rozó No es un gran cabeceador Pero puso el parietal Y casi clava el empate Julito Enciso Ophiá Enciso, mete el caño Bien por el Abrelata Uno de largo, otro de largo, otro de largo Sigue Julio, lo van a tumbar Sigue Enciso Pelota larga para el japonés Control de McAllister Allí está Julio Enciso La tira mal Julio Ophiá Pasaron para el Abrelata Se viene Enciso Puro caño, pura gambeta Esto es falta Atención que le va a pegar McAllister Sacó la pelota para Julio Enciso Lo marca bien Isaac Rebota en Caicedo, corre Enciso Rebota en Caicedo, corre Enciso Quiere que le hagan falta a Julio Viene Julio Pasa el Abrelata Tremendo el Abrelata El centro largo La tira mal Llegó En ese mano a mano Que imparte con velocidad Bien el delantero inglés Viene Julito Enciso Va a encarar a uno Va a encarar a dos Va a esperar a mi toma Le van a robar la pelota Si no la suelta Enciso pasa Enciso, Enciso, Enciso Y termina después Con un tiro suave Se quedó sin nafta Pero qué calidad tiene Cómo gambetea Es un Abrelata Vio cómo va abriendo Abriendo las defensas Bien colocado ese apodo Gisela Buendía A todos ustedes Damas y Camilo Se terminó Golió en Newcastle 4 a 1 Gisela Bueno Decíamos que hubo un trayecto